En el día, soy Marinette, una chica como cualquier otra. Pero cuando todos me necesitan para combatir a las fuerzas del mal, me transformo en Miraculous Ladybug. Mi vida aquí, extraña es, París me tiene al revés. Si ataca el mal, yo aquí estaré, luchando el día salvaré. Yo le pertenezco a él, pero mutuo no es, solo es así cuando yo me transformo en... Y es Ladybug, con su Rocky Charm, el día de nuevos salvará. Es Ladybug, en su interior, gran valentía, llorás. Soy candle art, famoso soy, pues de las noches dueño soy Por ganar yo, prometeré, que todo de mí yo daré Oh, 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 me pertenece a mí, oh, 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 no lo quiere admitir Oh, 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 de su destino ya le fascina huir Es Ladybug, con su love y charm, el día de nuevo salvará Es Ladybug, en su interior, gran valentía hallarás Es Ladybug, con su love y charm, el día de nuevo salvará Es Ladybug, en su interior, gran valentía hallarás Es Ladybug, en su interior, oh, oh Y es Ladybug, en su interior, gran valentía hallarás Es Ladybug